El gobierno confirma un incremento al salario mínimo nacional del 2% y descarta afectaciones al sector del empresariado privado. Acordar de manera responsable un incremento del 2% únicamente al salario mínimo nacional. Es oficial, el ministro de Economía confirmó este viernes que el salario mínimo nacional subirá en 2%, tal como lo anunció la central obrera boliviana el jueves. El beneficio no alcanza al haber básico. Hoy el gobierno nacional hace un esfuerzo para dar este incremento en congruencia con nuestra política, siempre de dar un soporte a la clase trabajadora y en función a las posibilidades que las puede realizar el Estado Nacional. Por lo tanto, creemos que es un buen acuerdo. El ente matriz había planteado 5% y el gobierno respondió con una propuesta del 0,67%. El asunto se zanjó el jueves en una reunión de alto nivel con el presidente Luis Arce. Montenegro destacó el progresivo incremento al salario mínimo nacional durante la administración del MAS. En términos acumulativos ha sido un 382% de incremento y en promedio un 10,3%, siempre de incremento al salario mínimo nacional. Los empresarios privados y microemprendedores alertaron de afectaciones, entre ellas la pérdida de empleo y la generación de nuevas fuentes de trabajo. El gobierno lo descarta. Hay que preguntarles a los empresarios también cuánto de su planilla salaria la gente gana 2,122 y ahora 2,164. ¿Se quiere inducir a la población a pensar que esto va a incrementar brutalmente las planillas salarias? No es correcto porque la mayoría de la masa salarial, repito, está concentrada en el haber básico, no tanto así en el salario mínimo nacional. El anuncio se da en el marco del primero de mayo, día del trabajador que se celebra este sábado.